Buenas cabros, ¿cómo están? Finalmente sucedió, por fin Mea Culpa vino a grabar aquí a Cerro Navia. Es hospital, es el hospital que se ve ahí, pudo estar a un kilómetro y medio, dos kilómetros de mi casa. Bueno, si le hacemos zoom, más zoom, más zoom, veremos que es donde se grabó el capítulo de esta semana de Mea Culpa. Qué interesante, ¿no? El capítulo se titula El alma sucia, que es de estos títulos predeterminados que ocupan Mea Culpa de repente, ya que son estos que se volvían a utilizar en casi cualquier capítulo, pues ya que la mayoría de las veces se muestra una persona con el alma muy, muy sucia. Pero bueno, eso no es lo peor del capítulo. Vamos a ver de qué trata. El capítulo nos cuenta la historia de Lorena y Fernando, una pareja de convivientes recacheros que tienen cuatro hijos. El menor de ellos, de solo cuatro meses de edad, un día, de la nada, comienza a mostrar extraños síntomas. En un principio, pareciera ser que la trama del episodio se centrará en la doctora tratando de descubrir la extraña enfermedad que aqueja a este pequeño niño, que incluso lo llevó hasta la muerte y que la resolución de dicho misterio no llegaría sino hasta el final. Pero no. Al tiro, se nos muestra que es la propia Lorena quien está infectando a su hijo contra Madol. Si el capítulo anterior nos mostró a una nieta que mandó a pitearse a su abuela, este nos muestra a una madre que se piteó a su hijo y aparentemente pretende hacerlo con cada uno de ellos porque un año después utiliza el mismo método para acabar con el hijo que sigue, el que tiene tres años. Y bueno, el capítulo no tiene mucha historia la verdad. Nos muestra a la esposa del Kramer como la doctora que intenta descubrir qué es lo que le está pasando a estos niños, así como un house pero con menos gracia. En paralelo, la mamá del siglo le va inyectando Dramadol al receptáculo de su hijo cada vez que va de visita, hasta que en un punto ambas historias se cruzan y la doctora Paloma pilla a la Big Mama con las manos en la masa. La denuncian, descubren que la muerte de su primer hijo fue por consecuencia de sus actos, luego de que lo desentierran y le realizaran exámenes. Y bueno, la señora cae en cana y su marido la manda a la rechucha porque Buta le mató un hijo e intentó matar otro. Normal. Y Buta, si bien este capítulo no es tan horrible como el anterior, sí que tiene varias carencias. La principal, sin duda, es que está abordado desde lo que vendría a ser un drama médico, que es este subgénero que le da una vuelta al género policial, cambiando la figura del detective por la figura del doctor, pero que en esencia sigue siendo un individuo que está tratando de resolver un misterio. En el caso de los dramas médicos es el doctor tratando de resolver qué enfermedad tiene su paciente. Y el capítulo está tomado desde esa forma, se podría haber ejecutado un capítulo excelente desde esa perspectiva, ya que se nos muestra ahí a la señora de Kramer como investigando, tratando de cachar qué es lo que está quejando a estos niños. Y está bien, bueno, la idea está súper buena. El problema es que para que este género funcione, nosotros, los espectadores, tenemos que ir descubriendo las cosas a la par con el doctor para así mantenernos intrigados en lo que es el misterio de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, nosotros desde el principio sabemos qué es lo que le está pasando a los niños, desde el principio sabemos quién es la responsable, y desde el principio que perdemos intriga por el supuesto misterio, porque el misterio es sólo para la doctora, para nosotros no hay ningún misterio. Y no sólo porque en el minuto 13 se nos muestra efectivamente a Lorena cometiendo el crimen, sino que porque desde la primera escena que aparece, tiene cara de culpable, ¿vos cachai? O sea, la vema así como haciendo guay escondía, la vema así como con cara de que no está tramando algo bueno. Nosotros desde la primera escena que aparece Lorena, sabemos que ella va a ser la mala. Entonces, es raro que hayan decidido así como abordar el capítulo desde un drama médico, pero haciendo de lado todo lo que hace especial a este género, porque a nosotros como espectador no sentir un real misterio por lo que está aconteciendo se vuelve aburridísimo y es reiterativo, y siento que muestran a cada rato las mismas escenas y que las mismas escenas no nos están llevando a nada, y que eso que no nos está llevando a nada no nos está llevando a ninguna otra cosa más, y ver a la doctora tratar de resolver algo que nosotros ya sabemos es fome, weón, es aburrido. Y más encima, más encima tienen el descaro de utilizar un recurso súper frecuente en este género, que es el de las pistas falsas, que bueno, como el nombre lo dice, es el de plantear pistas que podrían llevarnos a una eventual conclusión, pero que terminan siendo nada que ver, que es solamente para despistar al espectador, y que esta escena, que de hecho es como con la que comienza el capítulo, en la que el padre de los pibitos, ahí va como a decirle a la doctora, ya tienen la teoría de que como él fumaba marihuana cuando joven, probablemente eso le alteró la genética a sus niños, y por eso están sufriendo esto. Pero, ni la doctora le da bola, la doctora que no sabe qué es lo que le está pasando, ni ella le da importancia a esta supuesta pista falsa, y a nosotros nos importa mucho menos todavía, porque sí sabemos que él no tiene nada que ver, pero lo peor de todo es que cuando la doctora Paloma descubre la verdad, ni siquiera es porque haya sido a través de sus investigaciones, sino que es porque efectivamente ve a Lorena con las manos en la masa, ve a Lorena inyectándole el tramadol a la cuestión del suero de su hijo, y es súper anticlimático, así como que estuvo todo el capítulo tratando de descubrir qué hueá, y al final esas investigaciones no ayudaron en nada, en nada, porque para descubrir qué fue lo que pasó, literalmente tuvo que ver al criminal con las manos en la masa, entonces qué sentido tiene haber mostrado toda su investigación, si al fin y al cabo eso no iba a llevar a absolutamente nada, y mira, yo sé que esto está basado en hechos reales, y que probablemente haya sido así, que es como pasó realmente, que la doctora en efecto vio a Lorena inyectándole el tramadol al niño, pero puta, ficciónamelo un poco, como no te cuesta nada, si estoy seguro que hay ficcionado mucha hueá antes, como no voy a ficcionar un poquito ahora, para que el capítulo sea un poquito más intrigante, un poquito más interesante, bueno, dame algo de sazón, dame algo, dame algo, que me estoy quedando dormido viendo este episodio tan reiterativo, tan aburrido y tan fome, bueno, pero todo eso que he dicho hasta ahora es en términos de guión, porque ahora vamos a hablar, digamos, de los aspectos de dirección, digamos, de lo que es el aspecto más visual de la narrativa de la historia, y que en esta ocasión, luego de tres capítulos de ausencia, vuelve Carlos Pinto como director, y se nota, se nota, el principio es increíble, no tiene ni una sola línea de diálogo, y somos capaces de desprender todo lo que está sucediendo, solo por las imágenes que se nos muestran, este es un padre que está viendo como posiblemente va a morir su hijo, y el actor que hizo del padre, se puso la 10 en este capítulo, su actuación es de lo mejor que tenemos, otro aspecto a destacar de la dirección del episodio, es que en la primera escena que vemos a toda la familia reunida, podemos notar como toda la casa, y las vestimentas de los hijos del padre, e incluso la utilería del lugar, comparten la misma paleta de colores, siendo Lorena la única que desentona de entre todos ellos, diciéndonos subliminalmente, que ella será la responsable del crimen que está por suceder, también nos regalan planos desde ángulos poco convencionales, para los estándares de la serie, lo que enriquece visualmente el episodio, pero sin dudas, la mejor escena, es esta en que Lorena conversa con su vecina, sobre lo que está sufriendo su hijo, y la vecina le tira unos comentarios, de que podría ser culpa de ella, de que ella que podría haberle dado un remedio vencido, conforme Lorena se va sintiendo acorralada, la cámara se va acercando lentamente, el plano empieza así, y termina así, Lorena está acorralada, metafórica y literalmente por la cámara, otra particularidad es que, mientras en casi todos los episodios, la aparición de Carlos Pinto, simboliza que alguien va a morir, en este, su aparición, es procedida por la salvación, de una vida, así como su dirección, en apariencia, salvó el horrible guión, de este capítulo, sin embargo, a pesar de todos estos elogios, que acabo de darle, a la dirección de Carlos Pinto, lo cierto es que siento, que él no tendría que haber dirigido, este capítulo, y tendría que haberle servido el lugar, a Sebastián Araya, quien había dirigido, los tres últimos episodios, y por qué se preguntarán, bueno, porque Sebastián Araya, fue el director, de la serie Vida por Vida, que es justamente, un drama médico, o sea, yo no sé cómo eligen, a quién dirige, qué capítulo de Mea Culpa, no sé si lo echarán a Moné, o qué, pero obviamente, este capítulo, estaba pintado, para Sebastián Araya, porque bueno, si el güey, trabajó en Vida por Vida, que es una excelente serie médica, el güey hizo una gran pega, como director, y ahora que digamos, le tocaba así, como Buta, Buta, esta es mi especialidad, no, 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 no lo ponen, lo dirigió Carlos Pinto, pero Buta Carlito, no decepciona nunca, pues si es loco, es un capo, es un crack ese güey, la entrevista final, es desgarradora, Lorena, se nos es presentada, con este plano, que la emparenta, con el último plano, de la actriz, que la interpreta, y, pareciera, en todo momento, ser prácticamente, una persona, muerta en vida, dicen por ahí, que una madre, jamás, supera la muerte, de un hijo, imagínense ella, que fue, quien asesinó, a uno de sus hijos, vaya a saber uno, porque, realmente, creo que nunca lo sabremos, pero ese fue el video, de esta semana, si te gustó, recuerda dejarme tu like, compartir este video, suscribirte, si no has visto, los otros análisis, a los anteriores capítulos, de Mea Culpa, el regreso, te voy a dejar, la lista de reproducción, al final del video, cada semana, estoy subiendo, una reseña, y slash análisis, del capítulo, en cuestión, y le está yendo bien, le está yendo bien, a esta nueva serie de videos, está teniendo, una buena recepción, así que, compartanlo con su amigo, no sea chato, denle like, suscríbase, síganme en Instagram, el link se los voy a dejar, acá abajo, en la descripción, ahí estoy, manteniendo al tanto, de los próximos videos, en los que estoy trabajando, porque, aparte de estos de Mea Culpa, estoy trabajando, en otro más, a la par, pero, bota esos temas, esos temas, para otro video, y eso, con muchas señas, sin nada más que agregar, se despide acá, Barbarroja, nos vemos, en un próximo video, adiós, ¡Gracias!